Bueno, seguimos con más en esta Visión Global Especial. Hasta el jueves vamos a estar con espacios políticos para todos los candidatos, no solo de Villa, sino también de la región. Caso de Arroyo Seco, Lagos, la gente de Figuera y el pueblo. Está Miguel Alfaro, precandidato a senador. Miguel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La Cámara tiene un problema conmigo, ya sé. Pero bueno, la altura que uno heredó. Bueno, es una campaña muy interesante porque marca toda una renovación, salvo algún par de casos. El senador es uno que va por la reelección. Y yo creo que es una buena oportunidad para la gente para pensar un poco qué es lo que sigue, qué es lo que quiere hacer. En el caso nuestro, a la gente yo le digo que, y es lo que le venimos diciendo, hay muchos candidatos que tienen caras nuevas, pero en realidad son las caras nuevas de los viejos partidos políticos, que hace 32 años que han estado gobernando esta provincia de Santa Fe. Y cuando se empiezan a quejar de cómo está la provincia de Santa Fe, bueno, no tienen que mirar a otro lado, los responsables son ellos. La provincia acá en el departamento, estamos teniendo algunas carencias bastante importantes. Yo digo que el departamento sigue teniendo las mismas rutas que cuando yo tenía 5 o 6 años, sigue teniendo la gente del departamento las mismas dificultades para acceder a la cabecera del departamento donde están algunos de los servicios más importantes. Yo veo, por ejemplo, gente que viene a hacer trámites de aduana, no sólo del departamento de Constitución, sino del general López, y todos tienen que tomar por el viejo camino Chapuis, que todos lo conocemos, y que está permanentemente deteriorado. Y cómo no va a estar deteriorado, si tenemos camiones de carga muy pesados que pasan por ahí, hemos abandonado el transporte ferroviario, y para colmo de males, la provincia de Santa Fe ha bajado el presupuesto para vialidad provincial. Entonces, las reparaciones son muy difíciles de hacer. Tenemos una salud que está evidentemente colapsada, un hospital que ha quedado reducido para lo que son los más de 80.000 habitantes que tiene el departamento de Constitución, y todo el departamento que tiene que venir acá, incluso la salud privada que no está en buenas condiciones. Hay servicios que se han llevado a la ciudad de Rosario. Por ejemplo, un caso que yo el año pasado escuchaba cuando acompañábamos a los concejales en las escuelas, los chicos estaban muy preocupados por el servicio de neonatología, que tal vez no es la prioridad, dicen los médicos, pero para los jóvenes que dejan la escuela era una preocupación muy grande. Todas las ciudades del departamento están teniendo cada vez más problemas con la calidad del agua, como la está teniendo Villa, y eso va a necesitar obviamente una enorme inversión. Necesitamos también una inversión en educación. La educación es proyectar el futuro, y en el departamento hay algunas escuelas que están realmente bastante abandonadas. ¿Cuál es el mensaje para la gente? No, el mensaje que le decimos es que la gente se atreva a votar diferente. Apoyen, no olvidemos que hace 4 años nosotros llevamos de candidato a diputado a Carlos del Frade, a Mercedes Meyer, Carlos del Frade hace 4 años con un decreto de la dictadura que todavía está vigente. Este gobierno que se dice tan democrático lo dejó afuera de la Cámara de Diputados, y nosotros esperamos que esta vez sí pueda ingresar y que la gente piense que hay otras opciones, que no tiene que caer siempre en los partidos de siempre, sino que nos den la oportunidad de mostrar otra perspectiva de hacer las cosas en el Senado de la provincia de Santa Fe, que es un órgano muy conservador. En general hay senadores que hace muchísimos años que están en algunos departamentos, pero curiosamente el Departamento de Constitución tiene algo distinto. Casi nunca ha podido repetir, o que yo recuerde, nunca pudo repetir un senador un mandato. Siempre cambió. Así que, bueno, les decimos a la gente que otra vez, la gente del Departamento de Constitución, que se anime a cambiar, que vea que hay otras cosas ahí bajo el sol. Gracias Miguel. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan, como siempre. Miguel Alfaro es precandidato a senador del Departamento de Constitución. Me acerco para saludarlo a Obdulio Río. Obdulio, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Helio? Gracias por la invitación. Y bueno, las cosas que se van a decir en estas horas que faltan para la elección, creo que va a ser repetitivo. Yo me presento en esta ocasión siguiendo un proyecto de alguien que se ingresa a la política, como es Eduardo Buzzi. Esa es nuestra premisa. Y bueno, el tema de mi candidatura creo que está de más por ahí explicarla. Yo soy un viejo militante del justicialismo que hace mucho tiempo, hace muchos años viene luchando para que esta ciudad, gente del Departamento, tenga realmente el reconocimiento que se interesa sobre la situación que se vive. En cuanto a lo partidario, quiero decirte que nosotros hemos, yo he participado con otros compañeros en Buenos Aires, y hemos puesto ya en funcionamiento una nueva línea del Partido Justicialista. Hemos encontrado un lugar importante dentro de la justicia para reclamar el partido que está cerrado totalmente, que lo sacan y lo desempolva el gobierno actual nacional. Y bueno, nosotros vamos a luchar para que tengamos una participación, tengan los compañeros una participación muy exclusiva. El proyecto nuestro está sentado en varias bases. Este es una principalmente, tenemos un diálogo muy importante con un compañero que hoy va a volver a ganar la provincia de Chubut, se llama Mario Dasneve. Sobre esa premisa venimos trabajando. Creo que hay muchas cosas para poder copiar de esos lugares. Y bueno, Mario es un viejo militante del justicialismo. Nos ha reunido aquí en Rosario y hemos elegido a Eduardo Busi para que lleve adelante un proyecto que luego se transformará en nacional, espero. Y mientras tanto, el departamento y la ciudad de Villa Constitución, queremos darle el mismo impulso de todas las cosas que hacen falta. Las prioridades ya las sabemos, vivienda, salud, trabajo, siempre vamos a hablar de lo mismo, pero hay algunas situaciones que hay que denunciarlas. Acá hay que decir que en realidad no tenemos vivienda porque desde hace mucho tiempo se ha venido con un proyecto inmobiliario donde hay involucrados hoy políticos que realmente están. Y queremos una alternancia, ya lo dijo el otro día uno de los compañeros nuestros que vino aquí y se presentó el candidato a diputado, donde realmente se van a pedir de la Cámara que se alterne todo esto. No puede ser que tengamos tantas personas en el mismo puesto durante tantos años y no dejan que en realidad poder desplegar todas las ideas que tengan los otros aspirantes a ocupar algún cargo. Es por eso un poco también que nos movilizan, es por eso que también hemos elegido al compañero Jorge Nicolay como intendente, Jorge Ciza, Gerardo Chazarreta, bueno, en fin, todos los chicos que acompañan la lista. Nosotros les decimos a la gente que, bueno, que nos apoyen. Esto es una interna hoy por hoy. Antes la hacían los partidos políticos, bueno, tras una ley que rechazamos rotundamente, que la manejan los políticos que están de turno. Bueno, acá hubo un gran fraude porque decimos había una ley de lema que se podía reformar y no se hizo y se eligió esta ley de tachas que en realidad no deja participar a los partidos políticos y ponemos de cara a la sociedad algo que se tendría que haber discutido. Por eso hoy los proyectos son totalmente vanos, playos, no se discute más. ¿Qué pasa en un consejo? No sabemos a qué pertenecemos. Bueno, los partidos políticos hoy están devaluados, por lo menos en esta provincia. Y esperemos que recuperar toda esta situación para que haya, a ver, las instituciones tengan el lugar que corresponde y los partidos políticos tienen que estar activos para que desde allí salgan los candidatos, los proyectos y todo lo que se quiera hacer en la ciudad. Antonio, dejarle por último el mensaje a la gente que está mirando. Bueno, yo le pido en esta circunstancia que estamos viviendo, decirle que hay una ciudad que está totalmente, vamos a decir, descuidada en algunos sentidos y aspectos. Así que es necesario que empecemos a renovar todo esto. Y bueno, yo como precandidato me gustaría que me acompañe, que me presten el voto. Y seguramente lo vamos a poder hacer entre todos, algo de lo que realmente venimos diciendo. Yo desde los medios de comunicación, que hace años que vengo tratando de estar con la gente, así que este mensaje ya lo tienen claro muchos, porque escuchan el programa que yo tengo a la tarde. Así que les agradezco a todos el apoyo que me han dado, cuando me encuentran. Esperemos que se transforme en un apoyo en voto. Así que muchísimas gracias a todos, los esperamos el domingo, para que sea un día de realmente democracia. Gracias, Obdulio. No, gracias a ustedes. Obdulio Ríos, es precandidato entonces, candidato a senador del Departamento de Constitución. Estamos con Julio Castellano. Julio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Último tramo. Último tramo y bueno, y caminando, seguimos caminando. Bueno, venimos ahora desde el interior del departamento también, reuniones, actos, charlas. Bueno, tratando de seguir aprendiendo lo que nosotros ya veníamos anunciando, profundizando ese aprendizaje y hablando con la gente, hablando con dirigentes territoriales, con presidentes comunales de nuestro espacio. Así que bueno, pero fundamentalmente muy contentos, muy en paz. Esta tercera nos va a dar una paz increíble. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le das a la gente que está mirando en esta última semana? Mirá, nosotros, bueno, le decimos que va a encontrar nosotros gente con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de trabajar y sobre todo lo que nosotros decimos, lo que planteamos, lo estamos fundamentando. Así que decimos cómo hacerlo. Mirá, casualmente, si me permitís, creo que fue uno de tus programas que habíamos comentado, que estábamos trabajando sobre el proyecto de ferrocarriles. ¿Te acordás? Sí, es verdad. Y bueno, ya se nos ha sumado en ese proyecto la Unión Ferroviaria, en la persona del compañero Eduardo Cepeda, estuvimos charlando. Así que estamos preparando todo un documento que va a llegar, que incluso vamos a pedirle a los presidentes comunales, más allá de su signo político, su firma, su sello, para que lleguen, va a llegar puntualmente a las manos del compañero Randazzo. Si nosotros queremos que el ferrocarril Mitre, el que entroncaba con el servicio Rosario-Buenos Aires-Buenos Aires-Rosario, en Empalme, vuelva a ser tal. Y alentados un poco porque ya tiene media sanción en diputados, la estatización de ferrocarriles, y porque ya el gobierno nacional ha tomado para sí la administración de los ferrocarriles. Pero de más alentados porque el compañero Randazzo ha dicho que donde hubo un tren en Argentina, va a volver a haber un tren. Es una buena noticia. Es una buena noticia y trabajemos para ello. Es decir, estamos trabajando con muchas ganas y con mucha alegría además. Julio, dejale un mensaje a la gente en esta última semana. Bueno, que nos vote, seguramente va a ser ese el mensaje. Que nos vote y que confíe en nosotros, que va a encontrar gente de trabajo, que tenemos muchas ganas de hacer cosas, que tenemos muy claro qué es lo que está ocurriendo y lo que ocurre en el Departamento Constitución, que venimos desde el interior mirando hacia la hidrovía más importante de Sudamérica y queremos darle el valor que eso se merece. Así que bueno, que se anime y que nos acompañe, que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir por nada. Mucha suerte el domingo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Julio Castellano también. Está Walter Buca por Unión Profederal. Walter, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, lo decíamos con todos los candidatos, la última etapa y es, en algún sentido también, es cuando un número muy importante de la población empieza a tomar decisión. Yo que vengo caminando el departamento, no digo en su mayoría porque no llegué a todos los pueblos, pero sí exhaustivamente a los pueblos que caminé y que pudimos dar lista en varios pueblos, veo el deseo de una transformación positiva, proactiva. No hay bronca. Sí hay desencantos. Entonces, para lo que tenemos que trabajar, para lo que tenemos que tratar de sumar esfuerzo, es para canalizar todo eso. Y hoy cuando veo que el mismo problema que tenemos en Villa que explotó un transformador del año 55 y pasa al máximo, pasa, y pasa en el corte, y que depende de firmar, y que dependemos de acá, de allá, y que no ha habido inversión, y que tenemos que pagar en la tarifa domiciliaria y alumbrado público que no tenemos y no nos van a devolver, pregunto, ¿dónde están todas las promesas que se hicieron? ¿Dónde está esa provincia donde no iba a faltar gas en las escuelas y donde faltan las estufas eléctricas? ¿Dónde están las rutas reparadas? Y sobre todas las cosas, ¿dónde está la gestión? Bueno, me comprometo como senador a ser un representante del departamento en la provincia y no un delegado del gobernador en el departamento. Que eso es lo que ha transformado el gobierno de Biner y de Bonfate al senador. No solamente han devaluado la figura, sino que han devaluado la palabra. Y vengo con esa palabra valorizada, que los votos del 19 de abril me la van a hacer más válida todavía. Dejale un mensaje a la gente que está mirando. Al que me conoce, al que trabajó conmigo, al que fue mi alumno, al que conozco de chico, al que me conoce hoy, le pido por favor que este 19 de abril nos acompañe con su voto a la lista 5-1 Unión Profederal. ¿En qué escuela votas? No sé si mantengo la escuela, la escuela... ¿Por qué cambios me decían? La escuela 205. Así que breve... La verdad que no me preocupé todavía porque... ¿Cómo andamos por toda la escuela? El día de elecciones, se andan por toda la escuela, no. ¿Y dónde vas a esperar las elecciones? El último... Siempre estoy en una escuela o en un pueblo. Siempre trabajando. Lo he hecho durante 32 años. Así que... O autoridad de mesa, o fiscal general, o fiscal de mesa, lo espero siempre en una escuela. Creo que es lindo esperarlo en el lugar de los hechos. Gracias, Walter, por haber venido. Gracias a ustedes. Está Jorge Kirincich con nosotros también, precandidato a senador. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Bueno, gracias a él y a vos por permitirnos este espacio y de que, bueno, la comunidad de Villa Constitución y del departamento nos pueda ver. Bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Mira, yo significativamente ya te lo he dicho, creo que el problema de la inseguridad está en todos lados y que el hincapié fundamental hay que hacerlo desde el deporte y la cultura en la inclusión y que eso nos va a llevar a una transformación y a una inercia hacia adelante que nos va a permitir generar un cambio en un espacio de tiempo y que eso se va a ver reflejado en otros aspectos donde vamos a poder tener una sociedad más integrada, más compartida, con más trabajo, con más alegría, con más entusiasmo y, bueno, una ciudad mucho más dinámica, más participativa, más querida porque yo creo que nosotros tenemos mucho para dar los villenses. Lo decía hoy Federico con el espacio de ayer dándole lugar a los chicos jóvenes de Villa Constitución. Lo mismo ocurre en el deporte. Yo creo que hay mucho para hacer. Estamos de espalda al río. Hay que generar eso. Lo que decían hoy los compañeros senadores de la Ruta 90. Es decir, si nosotros eso no nos decidimos a ponerle la verdad y el hecho concreto de cuidarlo y de que eso se pueda mantener porque es una herramienta que usamos todos y que la necesitamos fundamentalmente. Dejale un mensaje a la gente que está mirando la tele. Bueno, fundamentalmente decirles que hay muchas personas que me conocen. Yo soy nativo de Villa Constitución. He trabajado en instituciones intermedias. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en un cargo electivo importante y de primer nivel y entonces creo que he tomado esa decisión porque tienen la oportunidad de darse con una persona que como eslogan dice honestidad, trabajo y compromiso porque creo que ha sido mi vida esa conducta, ese desarrollo y bueno, lo quiero volcar desde la política porque creo que hay mucho para hacer y mucho para dar. Así que espero que me puedan acompañar con su voto. ¿Integrado la lista de Federico Larraña? Sí, es Frente Renovador de la Esperanza que encabeza el Cachi Martínez a gobernador, Susana Rueda como primera diputada, Alejandro Longo también está como diputado, yo como senador, Federico como intendente y bueno, Pelanda y compañía que bueno, la lista 90-30 100% renovador. Bueno, ¿y ya sabés la escuela que vas a votar? Sí, la mía es la San Martín. Mesa 8-97. ¿Vas a ir a votar temprano? Normalmente voy a ir del 9-10 de la mañana, me gusta estar en la escuela y votar. Jorge, gracias por haber venido. Gracias por permitirnos, te lo agradezco, gracias. Jorge Kirinzichi, precandidato a senador del Departamento de Constitución, nos estamos yendo de a poquito, mañana acordate, vamos a estar con Visión Global, pero edición especial, Arroyo Seco, el miércoles a las 21 en Visión Global, la presencia de Silvio Cáceres, Florencia Ferreira, que es un programa especial, y el jueves cierra de campaña de las otras listas que quedan de Villa Constitución. A todos, muchas gracias, buenas noches, hasta aquí estuvimos con Visión Global. de la ciudad de Villa Constitución, Gracias por ver el video.